Belleza, elegancia, carisma, incluso conciencia social. Vamos a dar un aplauso fuerte a Combi. Buscamos a los animales más guapos de Aragón, por fuera y por dentro. A desfilar para conquistarlos. A partir del lunes, de lunes a viernes te presentamos a los candidatos. Y tenéis toda la semana para votar a vuestro favorito. Y el domingo estrenamos la primera gala. Coged vuestros pañuelos porque va a ser muy emocionante. Vanity Far, un concurso único en su especie. En Aragón TV.